¡Hello! Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrea Loera, cantautora y periodista venezolana y les presento una vez más... ¡Pinto y no remito! Así que los invito a que se suscriban desde ya ¡Aquí está en la campanita! Este no es cualquier mes, es un mes bien cursi Quiero aprovechar que este es el mes del amor, un mes lindísimo pero para otros... porque la verdad es increíble pero a todo el mundo le da por terminar cerca del 14 de febrero comencemos con esto diferentes tipos de personas despechadas hay momentos en la vida en que uno se pregunta una y otra vez ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Por qué ella y no yo? y es que definitivamente es horrible estar despechado estar despechado es una de las peores sensaciones que puede sentir el ser humano pero que definitivamente no siente el que está terminando el otro porque eso de que te digan ¡Ay, a mí también me duele! créeme que para mí es muy difícil eso es mentira pero como antes fue sábado que domingo siempre hay una mamá que meses atrás ya te está diciendo ¿Tú no crees que las cosas van como mal? por dios mamá pero si estamos más felices que nunca ¿No nos ves? seguiremos con esta novela cubana pero siempre que te terminan te cae por sorpresa quiero decirte que terminamos y obviamente uno y qué obvio es mentira ¿Tú me estás odiando? ¡Ay! es que hoy es el día de hoy enocente así que si pasaste o estás pasando por esto te vas a sentir completamente identificado tranquilo que todo pasa y son estos tipos de personas despechadas la que tiene la amiga Pizapacito Metecasquillo aquella amiga que nació para recordarte absolutamente todo lo que está haciendo tu exnovio en este momento obviamente que sin ti justito después de terminarte Aló, Titi ¿Cómo te sientes? Ay, Chama, de verdad que mucho mejor ¡Qué bueno! ¿Adivina qué está haciendo Diego? ¿Te acuerdan en la Chama que dijiste que la vez que estaba como que? ¡Ay! no me lo digas ¡Yo lo sabía! Chama, no seas rata ¿Quién te dio vela tienes entierro? La que también veas sin parar y después anda llorando en todos los rincones Papi y si eso lo complementas con unos traguitos de más no te quiero ni contar Marica, es impresionante lo bien que estoy de pana que cómo me hacía falta esto ¿Qué? Se me había olvidado verdaderamente quién soy la conexión conmigo misma pero tres traguitos después Marica, es que lo extraño horrible Bueno, dime tú ¿Cómo me va a hacer esto? ¡Dime cómo! ¡Ah! ¡Aló Carlos! ¡Soy yo! ¡Es verdad que siento que sin ti yo no soy nada! ¡Vuelve! ¡Que sin ti la vida se me va! Se me fundió el cerebro con esta frase La que no para de hablar del tipo una y otra vez ¡Una y otra vez! Y tiene a todo el mundo cansado con ese bendito tiqui 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 La parte que me dijo que ya no me quería y no sentía lo mismo por mí La que no se lo cree Pero es que me pregunto yo ¿Cómo me va a dejar? Es que caso todo es una mentira El día en que me dijo que me amaba Aún recuerdo el parolito de la esquina El día en que... Peor aún La que todavía cree que van a volver ¡Claro! Ahorita se siente guapo y amoya Ahí está con sus amigotres Deja que se dé cuenta lo que me ha dicho Es que dime tú ¿Dónde va a conseguir a alguien como yo? Inteligente, trabajadora, luchadora, grandiosa, espectacular, proactiva, escolar, hermosa, bellísima, bellísima, bellísima Qué raro que no me ha llamado Seguro, seguro aparece por ahí Todo arrepentido como siempre Es que sin mí de verdad, él no puede vivir Un año después Aló, Carlos Bueno, ¿y tú qué? Es que no piensas llamarme Aló Soy la esposa de Carlos La que se pregunta una y otra vez ¿Qué fue lo que hizo mal? Frenalo ahí No hiciste nada más Simplemente no era para ti La que le montaron los cachos y todavía lo justifica Nunca falta la persona que justifica la montadita cacho Porque dice que se equivocó Yo lo merezco Porque últimamente estaba sumamente insoportable Puro trabajo Siempre ocupada Porque yo no venía, no hacían el desayuno Nos juntaban, ¿eh? Para ¿Quién te pasa? La que tiene novio a los dos días de terminar No, mi amor Yo sí que andré el muerto rey por esto No, es que definitivamente yo no vine a la vida para llorar por un hombre Olvídate que aquí llegó tu vida Dime que me amas imbécil No te amo ¡Tú no puedes estar sin mí sin mi belleza! ¡Tú y yo vamos a ser felices! 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 Todo eso Pero en mi pasado Por ende, no hay chiste Yo no lloro Yo no lo sé No lo paro La negada Tapi, ya no puedo más Quiero terminar ¿Qué? Olvidan, eso no va a pasar Nos vemos mañana, chao Día siguiente ¿Para dónde es que vamos? Te dije que no quiero estar contigo ¿Verdad que estaba buenísima la película que vimos? El otro día, ¿te acuerdas? Me requiere la película en película, ¿verdad? ¿No entiendes que no quiero estar contigo? Chao, nos vemos mañana Cinco días después Tati, no te quiero ver más ¿No entiendes que más vale pájaro en mano Que al cabello regalado no se le mira el colmillo? Ay, mijo, eso no va Y tú tampoco Casi últimamente todos hemos sufrido por amor No hay nada peor que un buen despecho Así que es importante saber ¿Cómo despecharse y no morir en el incerto? Rodéate de gente buena Gente que de verdad te quiere Gente que te respete y esté contigo en las buenas y en las malas Que sea incapaz de hablar mal a tus espaldas Y mucho menos echarte piedrísimo Y recuerda Todo pasa Y esto también va a pasar Hasta aquí hemos llegado a un nuevo episodio de Dicto y no repito Gracias a todos por acompañarme una vez más No olviden suscribirse a mi canal Andrea Lobera Music Y activar la campanita Síganme en todas mis redes sociales como Arroba Andrea Lobera Music En Twitter como Andrea Lobera Music MK Y por supuesto en mi cuenta de Instagram Arroba Dicto y no repito Gracias a ti que llegaste hasta aquí Y si te gustó compártelo Vale No seas rata Y si te gustó compártelo 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 Y si te gustó compártelo